José Bonilla denuncia irregularidades en la inmovilización de su vehículo que fue llevado a los patios del tránsito municipal. Según manifiesta, aunque demostró en la audiencia que no había cometido una infracción, le exigieron cancelar la suma de 172 mil pesos por concepto de grúa y parqueadero. Me encuentro aquí en las instalaciones del parqueo municipal. Aquí me encuentro por la razón que me han realizado, una grúa me ha hecho un mal procedimiento, dicen que por el mal estacionamiento, pero yo fui al tránsito municipal, me hicieron una audiencia y se demostró que yo estaba bien estacionado. Por la cual allá me dieron la orden de salida de mi vehículo, un Mazda 3, placa CNC 739, le habla José Bonilla. Estoy, me encuentro perjudicado porque aquí en las instalaciones del parqueadero municipal de la ciudad de Valledupar me están extorsionando porque me dicen que yo debo de pagar de grúa y un día que estuvo mi vehículo aquí preso. Entonces me están haciendo pagar 172 mil pesos para poderme entregar mi carro, donde yo no soy infractor, no soy infractor. Me dieron la razón en el tránsito y aquí me están extorsionando que si yo no pago 172 mil 400, no me entregan mi vehículo. Buenas tardes, aquí saliendo del parqueadero municipal que me han extorsionado con 172 mil 400 por devolverme mi carro por un mal procedimiento de un señor de tránsito con una grúa. El carro se lo llevaron porque quisieron. Ya me dio la razón el tránsito municipal, pero ellos me extorsionaron con 172 mil 400 para poder llevar mi vehículo. Entonces estoy haciendo esta denuncia pública ante la ciudad de Valledupar para que esto no se vuelva a repetir. Entonces tenemos que ponerle un par a este poco delincuente. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.